Como? ¡Misión! ¡Pierta la risa! Regal! Regal! ¡Pero! 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 ¿Asa no? ¿Asa no? ¿En qué pasa? No. Tienemos pa'í.. Eh! ¡Eto! ¿Qué? ¡Ivan caí ba' dito! ¡Ivan tiene to! ¿Cómo? ¿En qué pasa? ¿En qué pasa? ¿En qué pasa? ¿En qué pasa? para y 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 ¿Qué te puso? pero después de la herramienta no tenemos que aportar las familias ¿Puedo ir a la frente? ¿Puedo ir a la frente? ¡Oh! ¡Puedo ir a la frente! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.